El municipio de Montería tendrá que aumentar un 30% de sus ingresos de libre destinación y recaudación de impuestos en el 2023 para cumplir con las metas del Plan de Desarrollo Municipal, según reconoció la Secretaria de Hacienda de Montería, Liliana Agámez. Nosotros necesitamos aumentar mínimo un 30% de los ingresos por una razón, y es que el gobierno de la gente fue muy ambicioso e hizo obras de gran impacto, y resulta que esas obras son monstruosas financieramente, son de gran impacto, son de gran impacto pero son, digamos que bastantes, de bastante inversión, y resulta que en este momento ya tenemos comprometidas, por ejemplo, los recursos de la vigencia fiscal del próximo año en cuanto a regalías. Además, reveló que los recursos de regalías de la vigencia fiscal del 2023 están comprometidos en proyectos importantes por los que el municipio también buscará la cofinanciación del gobierno nacional para financiar y adjudicar otros proyectos. Significa que tenemos que hacer un ejercicio financiero muy dinámico para lograr el financiamiento de las operaciones con recursos propios para la siguiente vigencia, sin dejar de lado, obviamente, que vamos a hacer una gestión muy ardua con el gobierno central. Obras como Bucinú, el primer sistema de transporte fluvial por el río, la Universidad del Sur que aglutina a varios centros de educación superior en la zona, la segunda sede del Sena y el tercer puente proyectado sobre el río Sinú tienen asegurada su confinanciación con regalías.